Oye mira, un alienígena. Este es mi planeta, aquí ustedes son los alienígenas. ¡No mames si es cierto! ¡It's a me, Mario! ¿Qué? ¿Qué? Cuando regresas a la escuela, ¿qué era lo que esperabas jugar llegando a casa? Cuéntamelo allá abajo en la caja de comentarios. Si el niño elegido es la reencarnación del Dalai Lama, señalará las cosas que más le gustaban en su vida anterior. Es él, lo encontramos. ¡Bienvenido Dalai Lama! ¿Dónde está papá? Sí, muy bien. ¿Dónde está mamá? Bien, excelente. Ahora, bien bebé. ¿Dónde está el DLC de Elden Ring? ¿Encontraste un super elixir? ¿Deseas usarlo? ¿Cómo le haría un buen... Mejor lo reservo para más adelante en el juego. No, mejor para más adelante en el juego. Para más adelante en el juego cuando lo necesite. Mírenlo, siendo una película divertida como un animal. No como los señoritos, inclusión. ¿Escuchaste en cuánto salió ayer el NFT? Sí, 420 millones de dólares. ¿Qué venta? ¿Sabes? Inicialmente era un poco escéptico sobre estas cosas de NFT. Toda esa charla sobre costos de energía y esquemas piramidales. ¿En serio? Pero ahora que invertí los ahorros de mi vida en él, todas mis dudas se han ido. Lo mismo digo. ¿Qué super poder infravalorado te gustaría tener? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. ¿Cómo es la ansiedad social según el anime? Ningún anime refleja la ansiedad social. Es el día 1 cuando dos soldados enemigos terminan en una misma isla. Oh rayos, no te entiendo absolutamente nada. Y solo 3 días después ya están besando. Felicidades, tu cinderace está realmente embarazada. Entonces, ¿dónde está el afortunado padre? Hola, ¿es la oficial Jenny? Ella solo estaba bromeando. Pero amor, no quiero hacerte daño. Pégame, que me gusta cuando me pegas. Le da un golpecito. O la policía, quisiera denunciar a un maltratador. No era un hombre, era un animal. Estás bien peño. Super Mario Bros. la película fue estrenada por primera vez en la televisión pública de Argentina sin la autorización de Nintendo. ¿Vas a algún lado? Además de la cárcel. Cuando le preguntas a tu novio por qué decidió salir contigo. Porque tú no vales nada, no tienes ningún talento, ni dinero o titulación, ni siquiera eres confiable, eres basura de la sociedad. Pero eso evita que sientas celos o inferioridad. El solo estar contigo me hace vivir la vida con la mente en paz. Eso es bueno para ti, me haces feliz. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Empranito que primarcas con la ayuda de su amiga en sus cápsulas bonitas sobre un mundo en desgracias. Lo boeta, lo libera de un destino de desgracias, pero igual se va al carajo y son lamidos por el caos. Como cuando terminas con tu novio y su hermano menor te preguntan si seguiría jugando videojuegos contigo. ¿Esa es mi sirenita? ¿Estás seguro, Mickey? ¿Por qué no les veo parecido? ¡Esa es mi puta sirenita, Shrek! ¡Te vas a pudrir en la cárcel! Mientras no se llamaría él, no puedes hacer nada, Miguelito. En honor a este día, he preparado algunas chaquetas. Coincidimos, me encanta. Y además es muy cómodo. Dawn, tú las hiciste. No, mi madre los hizo. Sí, pero creo que la mía aprieta un poco. ¡Oh, miren esos magumbos! Hoy vi una chica indigente en la calle. Me dio tanta ternura que le regalé unos panes. Después de dar un concierto, un hombre me regaló pan. Mis fans me aman. Señores, mientras más traumado está el autor, más exquisita será su obra. Como estás mirando, cariño, tendré que esforzarme un poquito más. Cuando Electro entra en contacto con Hidro, el resultado es electrocargado. La descarga eléctrica causada por la fricción es solo un poco menos intensa que el amor a primer arma. Viajero, no puedes tumbarte aquí. Y ya está, la idea de poner los pies en alto y relajarme me entusiasma demasiado. Jaja, así son los hombres. Jaja, sí, así la tengo. El dios del caos es la niés entrando al WhatsApp para poder recolectar energía. ¡El poder es mío! Y el muy idiota llegando a la sección de Harry Potter y BTS. ¡Esperdito! ¡No, es demasiado! ¿Sabes, Batman? Cuando adquieres uno de estos dos no hay vueltas atrás. ¡Eso güey se le está jalando! Gracias por llegar a esta parte del video. Si quieres apoyarme, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y deja un botón de me gusta, así como muchos comentarios allá abajo. El psicólogo diciendo que una imagen no puede causarte dolor. Y la imagen. A mí me causa más dolor esta. Yo todo feo, humilde y trabajador. Y ella de clase alta, refinada y rubia de ojos claros. Y ambos intentando escapar de la inflación, la delincuencia y la pobreza. ¡Corre perra, corre! Si un auto chocaba con una bici, el auto ganaría. Pero no tiene por qué ser así. Ambos pueden perder. ¡Se acabó! Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo. Dunsharsad, ayúdame a abrir este cofre. Mira, tengo pecho grande, pecho muy grande. Me llama solo para gastar esta broma. Cuando tenga 25 años, compré mi propia casa. Compré mi propio auto deportivo y viajé todo el año. Y mi situación financiera a los 25 años. ¡Odio ser pobre, lo odio! Ya están los niños haciendo sus travesuras esta noche. ¡Pero mira cómo está ese ojete, papá! Vamos, apuesto que tú también hacías de las tuyas en Halloween. Pata que preguntas dulce o truco. Si igual harás tus bromas. Como en nuestra falsa democracia, me gusta darle al ciudadano la ilusión de participar en un acto electoral que... ...no afecta en nada al curso ya establecido. Mira lo que encontré en el cuarto de Yui Jojáez. Bueno, algo es seguro. No hay que castigarlo dándole nalgadas. Dejá de tratarme como si fuera una niña, ya soy un adulto. Rukané me está volviendo loca. Esta vez muy enojada. Sabes que no le gusta a Anahida y aún así lo haces. Es divertido. Sí, es muy divertido de hecho. Voy a ir a la casa de Deji ahora y no me siga. Solo vuelve para cenar entonces. Sí, lo haré. Porque este es el momento para tratar a pacientes que tienen la misma enfermedad que usted. Así que por favor cumpla su promesa. La próxima vez por favor no me asustes. Así pensé que desaparecerías en algún lugar. Así que date prisa y ve a ver a tus pacientes. Lo prometiste. Ahora es hora de que este genio médico que es el único que puede curar esta enfermedad se ponga a trabajar. Sí, no se limite a molestar al paciente hasta el punto de que no vuelva a confiar en usted. Eso se llama aumentar la intimidad con el paciente para que no sienta presión mientras se cura. No, más bien como burlarse del paciente. Y me apresuraré a regresar a la hora de la cena así que por favor hazme algo rico. Sí, lo haré. Oye Pikachu, mire ahí, es una vaca. Qué buen día para leer y relajarse. Emilia, ¿qué te parece si nos quedamos atrapados aquí solos esta noche? Bueno, es hora de un cambio de planes. Hasta la próxima. Me pongo romántico y te pones mamona. Bien, primera pregunta. ¿Cuánto es 6 por 3? No puedes usar una calculadora así que dámelo. Joder, sí que eres fuerte. Si Johnny tiene 6 por 3 cantidades de jabón para platos. Has visto demasiados memes. Oye, no te comas tu tarea. Eter, tu teléfono está sonando. ¿Dónde dices? Aquí en la cocina. Ah, era mi hermana. ¿Tu hermana? Entonces tengo tía. Ah, ya veo jejeje. ¡Esta perra está loca! Cometes un error en tu primer día de trabajo. Ay no, me van a despedir. Cuando el error lo cometes un año después. Adelante, corrami. Estoy desesperada bebiendo sola en un bar. Hoy cortaron conmigo. Ah, lo siento por golpearte. No, yo debería disculparme. Ella es súper linda. A diferencia de mí, ella es dulce. Debe ser amada por muchas personas. No, esto no tiene nada que ver con ella. Solo olvidemos lo que pasó hoy y bebamos. Disculpe, quiero más. Al día siguiente. Ay mi cabeza, me duele. Espera, ¿por qué hay una chica a mi lado? Ella se sentó a mi costado en el bar anoche. No logro recordarlo. M en el calor del momento la llevé a casa y me aproveché de ella. No, se aprovecharon totalmente de mí. Ya recordaste, asumiré la responsabilidad. Al día siguiente me conseguí una novia. Para que por fin abran los ojos y se den cuenta que el fútbol americano es y será mucho mejor que el fútbol normal. Creo que no sabes la diferencia entre millón y billón. Creo que no sabes que ciento tres es mayor que cuatro. Pobre, su papá debió ser retardado. Expectativa. Me tiraría a mi profesora en todos los sentidos. Y la realidad es que tu profesora te llama holgazán por no haberle traído la talla. Genial, podré hacer eso yo también. Yo también quiero hacer eso. Es tu hermano mayor, no. Es impresionante. A mí me da vergüenza que esté tan motivado. Joder, es adorable, graciosa y humilde. Es integrante de dos clanes poderosos y ahora basada. Hay algo que no haga bien. Sí, ser la protagonista. Los políticos diciendo que los videojuegos incitan a la violencia. Y mi respuesta. ¡No es científicamente posible! ¿En serio creíste que harías una transmutación humana exitosa? ¿En verdad creíste que verías a tu madre de nuevo? Lo siento Macon, tuvimos que mudarnos por mi trabajo. Está bien, no me importa. No quiero alejarme de tu lado mamá. Oh, de veras. Lo he tenido que criar sola después de la muerte de su padre y se ha vuelto el hijo de mami. El avión está poco estable ahora mismo. Pasajeros, por favor, guarden la calma y coloquense los cinturones. No puede ser. ¿Dónde estoy? Mamá, ¿despertaste? Macon, me alegra que estés bien. Creo que el avión se estrelló. No lo sé, cuando desperté estaba en esta isla contigo. ¿Y los demás se salvaron? Quizá, pero nosotros somos los únicos en esta isla. Ya veo, pero qué bueno que Macon está bien. Vamos a explorar la isla. Está bien. Tengo que proteger a mi hijo. Dije eso, ¿pero qué haremos ahora? No sé por dónde empezar. Agárrate fuerte y no sueltes mi mano. Mamá, vayamos ahí. Macon, espérame. Lo sabía. Hay cangrejos entre las rocas. Creo que estos se pueden comer. ¿Cómo aprendiste todo esto, Macon? No solo miro la televisión cuando estoy solo, también leí mucho y aprendí cosas útiles. Me desperté una medianoche. Espera, ¿se está tocando? Sí, en verdad lo están haciendo. Bueno, supongo que ya está en esa edad. Solo lo ignoraré y haré como que no vi nada. Mami. Oye, Macon, ¿me llamaste? Pero, ¿qué estás pensando? Es irga. Rigo, pero irga. Mamá, ¿cuándo despertaste? ¿Puedo explicarlo? Déjame ayudarte. Déjamelo todo a mí. No, mamá, detente. Está bien, déjame usar un método para agradarte. Unos momentos después. Ya ha pasado un año desde que quedamos varados. Mamá. Ya no soy la que lo cuida. Buen trabajo. ¿Has cuidado bien de tu pancita? Sí, gracias. Y parece que estamos por empezar una familia. Mientras esté a mi lado, no me importaría vivir aquí para siempre. Bien, perfecto. Ya terminé de usar la computadora. Ahora la voy a apagar. Y un Windows salvaje aparece. Yo creo que no se va a poder. Oye, Criño, ¿cómo puedo conseguir ese culo que tienes? Con mucho ejercicio constante. No me estás entendiendo, cariño. Cuando ves la tercera temporada de Dr. Esto, se volvió Minecraft. ¡De golpe! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!